Hola, soy Carmen, soy docente de primaria alta y enseño el área de personal social y algunas horas de comunicación. Este año han ingresado nuevos docentes a la institución y he logrado empatizar con algunos colegas, sobre todo con los que comparto audio. Entre ellos, una colega me comentó un caso que me ha dejado pensativa. ¿Ustedes que también son docentes, me ayudarían con las dudas que tengo? Muchas gracias por su apoyo. Les cuento. La docente de matemáticas, Inés, envió una tarea a sus estudiantes de sexto A. Uno de sus estudiantes, Juan, se había olvidado de llevar a casa el cuaderno de trabajo donde debía realizar la tarea, pero decidió hacerla en una hoja aparte. A pesar de esto, Inés no aceptó que Juan entregara la tarea porque no estaba en el formato que ella lo había solicitado y le puso la nota B. Sin embargo, durante el proceso conjunto de revisión de la tarea, Juan comparaba las respuestas y procesos que se debían aplicar en cada ejercicio con las que él tenía en su hoja. Fue entonces que Inés se percató que casi todas las respuestas de Juan estaban correctas y que él comprendía muy bien los procesos y la teoría. Esta situación ha provocado en mí muchas reflexiones sobre cómo estamos evaluando a nuestros estudiantes y creo que es importante tener otros puntos de vista. Por ello, me gustaría que ustedes me puedan brindar sus opiniones sobre qué fue lo que realmente estaba evaluando mi colega Inés sobre Juan para colocarle la nota B. ¿Creen ustedes que Inés tendrá claras las diferencias entre evaluar y calificar? ¿Y habrá sido para Juan esta evaluación una experiencia positiva o negativa? Me interesa mucho conocer sus opiniones. Por favor, cuéntenme qué es lo que ustedes opinan.